¡Baila! A veces llega ese día que todo confluye para anochecer Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía sería tu guía en esta oscuridad Y tu gloria seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte este amor Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Una vez y otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Una vez y otra vez Porque este sol se marchita Y el día se hunde en el anochecer Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía sería tu guía en esta oscuridad Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte este amor Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Una vez y otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Una vez y otra vez Y vamos a ver Y vamos a ver Por ultima vez Celebremos que si hay un abismo saltamos locos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto fue Una vez y otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío Ni tampoco en el desierto fue Una vez y otra vez No me suelte